Este martes, medios ingleses dieron a conocer el macabro actuar de un padre de familia de origen afgano en contra de su pequeño hijo de tres años en Reino Unido. De acuerdo con Diario Ojo, el hombre identificado como Mohamed Al-Karabi, lanzó ácido al rostro de su pequeño como parte de una venganza hacia su exmujer, pues se divorciaron a finales del año pasado. Este padre de familia, quien laboraba como taxista, de 40 años, planeó el ataque en contra de su retoño luego de que las autoridades de Londres le negaron la patria potestad. De acuerdo con la Asociación de Prensa del Reino Unido, el sujeto pretendía hacer quedar en ridículo a la madre del pequeño y de este modo, encarcelarla para quedarse con la custodia del menor. Sin embargo, el taxista no contó con que al momento de hacer el brutal ataque en contra de su propio hijo, estaba siendo captado por una cámara de seguridad en el centro comercial en el que este chiquito fue desfigurado. Tras seis semanas de juicio en la corte de Londres, el hombre fue declarado culpable por los delitos de violencia infantil, intento de homicidio y ataque terrorista, por lo que pagará una condena de 16 años en prisión. Mohamed fue sentenciado junto con otras cinco personas, quienes conspiraron con el perturbado taxista para arrojarle ácido sulfúrico al menor en el rostro con la intención de quemar, mutilar o desfigurar. Por su lado, la madre del niño agradeció el trabajo de las autoridades y el veredicto del juicio. Con información de Diario Ojo, el liberal y la crónica fotos de Diario Ojo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments